Hola amigos, yo soy Cesar y en este video continuaremos con el Walking Closet, realizando una cajonera con estantes ajustables, aquí en Torres Custo. Vamos a comenzar haciendo unas perforaciones para los cargadores, con una broca de 3.32 a 10 centímetros del canto y 10 centímetros de separación entre cada perforación. Después vamos a unir los laterales con el techo, realizando perforaciones guías con avellanador y utilizando tornillo de una pulgada y media. Ahora vamos a fijar el socro de los laterales, para apoyar sobre este el piso de nuestro móvil. El piso lo fijamos de la misma manera por los dos costados. Ahora es momento de colocar las correderas de extensión a nuestro módulo, las fijamos con tornillo de 6 por 1 medio. Para armar nuestros cajones, atornillamos el frente y la trasera a los laterales, con esto lograremos que no se vea ningún tornillo. El fondo lo atornillamos de la misma manera. Vamos a realizar unas perforaciones para sentar las caladeras de nuestro cajón. Para colocar el doble frente del cajón, utilizamos una madera de 3 milímetros como separación y nos apoyamos de una prensa sargento para realizar las perforaciones y el atornillado. Y así es como nos quedan nuestros cajones ya instalados. Ahora vamos a aplicar la división del módulo por los dos laterales. Como paso final, vamos a fijar el fondo del módulo. Y así es como nos queda nuestro módulo ya armado. Recuerden que la lista de cortes está en nuestra página web. Los invito a suscribirse al canal, compartir el video y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!